Saludos, soy Ivonne Orsini y tengo una información que compartir con ustedes. En primer lugar, ¿sabes qué es CODEPOLA? Corporación para la defensa del poseedor de licencia de armas en Puerto Rico. CODEPOLA nace por las interrogantes y la inadecuada interpretación que se le daba a la Ley 404 del 2000. Ya son 5 años que esta corporación CODEPOLA lucha por los derechos de los ciudadanos. Llama al 787-506-8311 y comienza tu proceso ya. En este pasado diciembre, la gobernadora Wanda Vásquez Garcet firmó la Ley 168 del 2019, conocida como la nueva Ley de Armas de Puerto Rico. CODEPOLA fue esta corporación que trabajó y defendió este proyecto hasta haberlo convertido en ley. Como parte de los cambios de esta nueva ley es que 1. Ya no tienes que erradicar en el tribunal tu petición de deportación, porque esto ahora es a través de un proceso administrativo por parte de la policía. 2. No necesariamente tienes que pertenecer a un club de tiro. 3. Tampoco necesariamente tienes que pertenecer a la federación de tiro. 4. En 45 días, la policía emite tu licencia. 5. Muy importante es que esta ley, en su exposición de motivos, reconoce el derecho fundamental de carácter individual que tenemos todos los ciudadanos a defendernos. Hoy, CODEPOLA cuenta con más abogados, beneficios, servicios con asistencia de 24 horas, 7 días de la semana en el lugar de los hechos. Siendo socio de CODEPOLA y con tu membresía de 20 dólares al mes, adquieres todos estos beneficios, entre ellos, 245 dólares por la licencia de armas que incluye la aportación. Y si ya tienes licencia de armas, con solo 145 dólares, renuevas y adquieres tu portación de armas. Si quieres formar parte del equipo, como ellos dicen, hashtag yo soy CODEPOLA y tramitar tu licencia de armas, llama al 787-506-8311 y comienza tu proceso ya. Un grupo de promotores están esperando por tu llamada. Y tú, ya eres CODEPOLA.